Te fuiste, si siquiera desprendí de ti Pensaste que no estuve en tu lugar Pues ya tengo tus deseos Y al final de cuentas, fuiste tú quien me robó Me llevas por uno a tus caminos Y más me ha llegado a tu amor Me despiendes a decir que me olvidaste Tu eres lo que yo me olvidaste Y al final de cuentas, fuiste tu amor 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 Nunca tu eres lo que yo me olvidaste Y al final de cuentas, fuiste tu amor Y al final de cuentas, fuiste tu amor Y al final de cuentas, fuiste tu amor ¡Gracias!